¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es que empezaremos nuestro Time Warp en unos instantes y vamos a ver cómo nos va en camino. Ok, empezando aquí de casa, la tirada es darle por la... pues llegar hasta la 98, la 98 vamos hasta la 31 y por la 31 pues seguiremos ya a ver hasta dónde. Claro, tal vez pare de vez en cuando y de vez en cuando quite el Time Warp para mostrarles un poco los files ya con algo verde o bastante verde posiblemente. Árboles con flor, blanquita, bien chulos los retoños que vienen ya. Y vamos a darle. Ok, let's do it. Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar se venga Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Muy bien Pues ya estoy lo que es completamente fuera del pueblo Desde hace rato Ya... De la 25 ya agarré la 98 Y este... Como podrán mirar Ya aquí están la... El fil aquí de alfalfa Muy verde, muy... Muy bonito Con el contraste ya del cielo azul Y las nubes Media blanca, media gris Pero vamos aquí ya Llevamos 13.4 Millas No, perdón 13.4 Millas por hora Actualmente El promedio Van 22 minutos 34 segundos De que inicié La paseada en bicicleta Y van 5.1 Millas transcurridas Sigamos Aquí ya casi llegando a la 27 Podemos observar Aquí los árboles No sé si sean de almendra tal vez Ya con su flor Muy hermosos Miren Qué chulada Aquí miramos las cajas De las abejas Que están haciendo su trabajo polinando La flor de De estos árboles de fruta Qué chulada Qué belleza Que yo te quiero Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecias Es un bien Que me haces Que me desprecias Eso no te puede Al fin y al cabo Como matas Mueres Ojos que lloran Sin saber De mí Ok Les platico que ya llegué a la 31 Ahí atrasito Donde está aquel stop No creo que puedan mirarlo Por la pantalla chica Pero Ahí quedó la 98 detrás Y ya por aquí voy a seguir Hacia el rumbo de Winters A ver hasta dónde llego Mi meta es llegar hasta Winters Pero En ese momento No sé si vaya O no vaya Pero vamos a hacer el intento Tengo que descansar Aquí un momentito Así es que dejaremos La cámara grabando Aquí rapidito Y van llorando Por el mundo entero Pero 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 en cambio Me muestras Tres venes Y así Me pagas Lo que Yo Te quiero Tus desprecios Me hicieron Quererte Mucho Bueno pues Yo creo que No es mala idea Explorar un poco Una carretera Diferente Pueda que esté Un poquito menos Brincosa Pero a la vez Puede que Haga Acotamiento Mucho más chico Es algo que Vamos a tener que Arriesgar Porque pues Si no le calamos No vamos a saber Decidí desviarme Ahí de la 31 Por la carretera 96 Debido a que Miré que alguien cruzó Del otro lado De la 31 Por la 96 Efectivamente Así es que voy Así es que voy Básicamente Siguiendo las rodadas De esa persona Que Viene aquí Por la 96 Aquí voy un poquito Cuesta arriba En la loma En carretera de loma Es que está un poquito Más difícil Para Pedalear Especialmente Cuando No voy agarrándome De los manubios Pueden mirar Es que vamos a Seguir A ver Cómo está La carretera Tus desprecios Me hicieron Quererte mucho Tus traiciones Me hicieron Mucho llorar Pues les platico Que ya voy llegando A Stevenson's Bridge Porque hay que venir Ya Después de que Venía por la 97 Le pegué a la Russell Aquí di vuelta Donde continúa La Russell Que da vueltita Hacia la izquierda Viniendo de Davis Y acá adelantito Está El puente Stevenson's Donde ya He venido Previamente En el año 2020 Ahorita Por supuesto Nuevamente Es el día 20 De febrero Un día sábado Fresco Pero muy bonito Soleadito Temperatura Más o menos Algunas Diré 55 56 Más o menos Efectivamente Está Stevenson's Bridge El puente Stevenson's Que vamos Cruzando Pueden mirar El Arroyo Y para este Laredo También Vamos saliendo Saliendo El Stevenson's Bridge Vamos a seguir Con Time Warp Hoy te odio Igual que ayer te quise Hoy me ofendes Al brindarme Tu amistad No pensaste Que algún día Me cansaría Mucho menos Pensaste En fracasar Si las flores No duran Toda la vida Si las flores Algún día Algún día Te han de secar Y a tus desprecios No Me importa Nada En la vida Ya ves Me burro Por tu forma De proceder Proceder Ya tú Tu expresión No Me importa Nada En la vida Ya ves Me burro Por tu forma De proceder Nunca creí Que esa ingrata Me fuera Tan traicionera Que la traición Que me hiciste No se queda Como quiera Recuerda Pues que les platico Que ya llegué a Winters Me la aventé hasta acá Ahora va a faltar el regreso Pero el regreso No lo voy a grabar Ya les diré Si acaso Lo logré también Regresar hasta Woodland O Decidí llamar a alguien Para que vinieran por mí De cualquier manera Gracias por acompañarme En el trayecto Que Acabo de dar Dejen decirles Que Hasta aquí Fueron 22 millas Y el tiempo Recorrido Es Una hora 42 minutos Gracias Y Pues aquí Estamos en el parque Aquí este es el Parquecito aquí De Winters Que está aquí Al pie de la calle Main Y la carretera 89 Y como pueden mirar Hay bastante más ciclistas Por aquí Muchos de estos ciclistas Siguen su recorrido Hasta Allá está la presa De Monticello Y no sé Algunos vengan tal vez De Bacaville O De otros lugares Pero el ciclismo Es Es popular Acá por estos rumbos Especialmente Cruzando también Por Davis Davis California Ahí enfrente Está Chewis Taquería Tacos muy ricos Para cuando decidan Venir aquí A Winters Cruzando La carretera Aquí donde está El parque Y el Winters Community Center Allá del otro lado De la calle Está Chewis Taquería Hola ¿Gustan un panecito Con pasas? ¿O gustan Jugo de Perdón Nectar De mango Está sabroso Ok Si gustan Digo Ok Vamos a cruzar Este puente Para comenzar Este puente Que cruza aquí Por el Cuta Creek Vámonos Una pasión Verdad No quiero amor Esa fuerza Cuando ya no hay Voluntad Lo Que cruza aquí Vámonos zak Gracias.